En junio del 2016 llegaron al museo los trailers que transportaron la colección como un juego de niños, que viajó en dos contenedores vía marítima desde Nápoles. Se recibieron 104 piezas geométricas de diferentes formas y dimensiones, elaboradas en MDF con estructura interna en metal. Fueron resguardadas en el taller de restauración y conservación, donde se realizó una revisión más exhaustiva y retoque de pintura en varias de ellas. La propuesta museográfica consistió en dividir visualmente la sala en dos secciones, una blanca y otra de color. En la sección blanca, los muros se pintaron en blanco y se colocó un congolion para cubrir el piso de cemento. Los otros muros se rolearon de un color similar a las tonalidades del piso de cemento pulido. Antes de la llegada del artista al museo, se cuadriculó el espacio y trazaron a piso la ubicación de las figuras. En esta etapa pudimos reconocer que para Buren era muy importante la exactitud en las medidas y la simetría, ya que se buscaba una percepción visual por la repetición de módulos. Tras el marcaje del piso, se construyeron las torres con cilindros, arcos y pirámides, que secuencialmente atravesaba la sala de extremo a extremo. Este fue de los movimientos más complicados que realizamos, usando montacargas, eslingas y andamios. La torre más alta tenía una altura de 6 metros. Fue la que se ubicaba al centro de la sala y visualmente generaba la transición del blanco a los colores. Cuando terminó el trabajo con las torres, se pasó a ubicar los cubos, los prismas y pirámides en el resto del espacio. Para tener una percepción más amplia del espacio y colección en la sección de color, se colocaron franjas de espejo con un ancho de un metro a lo largo de los muros. También se construyó un murete de tabla roca y espejo con la intención de generar expectativa de una sala a otra y refractar de un extremo a otro el contenido de la sala 2. En la sala 1 se realizó el montaje de otro tipo de obra, que habían sido transportadas desde Ciudad de México. Estas piezas eran más pequeñas, pero compartían la cualidad de la obra de este artista. De ser modulares, con vivos colores y el uso de franjas en blanco y negro con un ancho específico de 8.1 centímetros. Algunos visitantes les encantaba y lo disfrutaban como si hubieran entrado en un país invernal, pero a otros les provocaba desazón, angustia, nervios. No encontraron una sola nota de color, hasta llegar al área de colores, donde recuperaban su semblante habitual, tras vivir la poderosa experiencia de la ausencia del color, del círculo cromático y sus posibilidades estéticas y lúdicas. Muchos visitantes tendían a detenerse y comprobar la dureza del piso al llegar al área blanca, y otros estampaban contra los espejos de las paredes por la sensación de amplitud cuando se encontraban en el área de color. Incluso hubo casos en los cuales algunos visitantes llegaban a pedir que se les diera la mano al ingresar al área blanca, pues no encontraban un punto de referencia espacial y perdían toda noción de las proporciones. Una en específico comentó que se sentía flotando. Los visitantes decían que podían traspasar las paredes, que las obras nunca terminaban. Esta obra fue de mucho colorido, imaginación y fantasía. Dentro de salas había figuras de madera pequeñas, como los juegos infantiles, a los que hacía alusión la obra, donde los visitantes podían jugar armando diferentes figuras o imitando el acomodo de las obras expuestas. Lo genial de esto era que las personas se tumbaban en el piso durante horas jugando. También contábamos con una sala lúdica. Era un espacio muy concurrido por los visitantes, pues ahí se encontraban figuras de piel sintética con una espuma de varios colores que podían manipular a su gusto y quitarse así esas ganas de tocar las piezas dentro de salas. Fue un lugar donde la gente gustaba de estar y donde podían jugar en familia el tiempo que quisieran.